Bienvenidos a nuestro segundo encuentro del seminario-taller de la línea Artes y Lenguajes Reflexiones en torno a las construcciones de los proyectos pedagógicos investigativos. El taller de hoy se titula Mi Cuento es el Arte. Los autores de esta historia son Castro Sierra, Claudia Lorena, Contreras Murcia, Wendy Natalí, Delgado, Andrea Carolina, Neira, Wilches, Angie Milena, Romero Ramírez, Olga Lucía, Saravia Sierra, Sergio Daniel. Entonces, hoy los dejamos en manos de sus compañeros para la participación del seminario. Es una construcción de un proyecto pedagógico investigativo 3, ya culminado, ya terminado, de acuerdos de sustentación. Entonces, les vamos a dar la bienvenida para que puedan iniciar. Al final, haremos unas conclusiones y unas invitaciones para otros seminarios. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes, compañeros. Para iniciar, pues ya, como les había comentado mi profesora, que también es la tutora del proyecto. Entonces, nuestro proyecto se llama Mi Cuento es el Arte. Estamos los que ya dijo la profesora. Vamos a dividir el proceso en cinco puntos. Entonces, en la primera les vamos a contar sobre el proyecto, hacer una contextualización amplia. Luego van a conocer cómo nuestra propuesta pedagógica y el cuento, que es la base de nuestro proyecto. Luego vamos a tener unas preguntas de su parte hacia nuestro proyecto. Luego nuestra compañera Olga nos presentará las conclusiones. Y para finalizar, van a ver un video de lo que sucedió dentro de la institución. Entonces, dentro de la contextualización, les cuento que estábamos en Sibaté, en un barrio que se llama Pablo Neruda, en un colegio que tiene el mismo nombre, que se divide en tres sedes, el complejo, la sede de Chacua y la sede de Pablo Neruda, que era donde se encontraba nuestro proyecto. En la sede de Pablo Neruda, está el ciclo uno, está del transición a segundo. Hay dos aulas por cada grado que están acompañados por la docente titular y en total hay 140 estudiantes. El colegio se encuentra dotado con una ludoteca, con el patio de juegos y como les comentaba, con un aula por grado. Bueno, ya dentro del planteamiento de problema, lo que hicimos nosotros fue identificar las necesidades y fortalezas dentro del colegio y dentro de la comunidad. Para eso hicimos una serie, primero hicimos una observación participante que plasmamos dentro de los diarios de campo. Luego hicimos unas encuestas para identificar las necesidades y la problemática, también los intereses de los estudiantes y los intereses de los docentes. Dentro de esas encuestas vimos el planteamiento de los docentes dentro de la comprensión del arte, cómo veían el arte en la escuela y lo que yo les decía de los intereses de los estudiantes y de los docentes dentro de la escuela en el arte. Encontramos varias respuestas, dentro de eso encontramos que para los docentes en la teoría es muy importante la arte y el arte era una herramienta fundamental, pero a la hora de dar la clase de artes era diferente. Y los estudiantes decían que sí, sí tenían la clase de arte, pero la clase de arte era implementada para hacer refuerzos, planas, otro tipo de actividades que no tenían que ver nada con el arte. Los docentes, como les decía, les parecía importante, pero no lo formulaban dentro de sus planeaciones ni dentro de las clases. Entonces, y en las encuestas de los estudiantes quisimos ver los intereses, entonces vimos que los niños casi todo lo que les refería al arte era solamente el dibujo y el pintar. Entonces nosotros quisimos también mostrarle a los estudiantes los diferentes lenguajes artísticos, para así ver cuáles eran los que más les interesaba y poder diseñar la propuesta pedagógica. Al finalizar nuestro planteamiento de problema, hicimos la pregunta que dice ¿Cómo desarrollar dispositivos básicos de aprendizaje por medio del arte en los estudiantes del Colegio Pablo Neruda, de la sede Pablo Neruda? Para ello hicimos unos objetivos. El general es desarrollar dispositivos básicos de aprendizaje por medio del arte en el Colegio Pablo Neruda. Y en los específicos encontramos identificar las necesidades y fortalezas pedagógicas dentro del colegio. El segundo es recolectar por medio de actividades artísticas los intereses de los estudiantes. El tercero es diseñar una propuesta pedagógica que permitiera desarrollar los dispositivos básicos de aprendizaje. Y el cuarto, evaluar la propuesta pedagógica. Dentro de eso tuvimos en cuenta los lenguajes artísticos, la importancia del arte dentro de la escuela, la importancia del arte para nosotros y la importancia del arte para los estudiantes. Y dentro de las encuestas y eso, vimos que la motivación era el eje fundamental que podría dirigir nuestra propuesta. Entonces, como nosotros sabemos, son cinco dispositivos básicos de aprendizaje. Entonces, lo que quisimos fue que por medio de la motivación se alaran los otros dispositivos básicos de aprendizaje y así poder llevar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Dentro del marco teórico, encontramos a Lewenfein, que nos da una relación entre motivación y escuela, escuela y arte, y arte y motivación, que son los ejes fundamentales de nuestra propuesta pedagógica. En la metodología de investigación, estamos trabajando con la metodología holística, que trabaja el paradigma cualitativo y cuantitativo. En esta modalidad, se busca una investigación, acción participativa. Entonces, nosotros estuvimos dentro de la comunidad trabajando con ellos para hacer una propuesta que innovara y cambiara las cosas dentro del mismo contexto y el ambiente escolar. Se manejan cuatro fases. En la primera fase o etapa, es la recolección de datos, que era lo que yo les decía que trabajamos por medio de las encuestas y los diarios de campo. También se hace la recolección teórica, que ahí montamos nuestro marco teórico. La observación participativa, que nos dio los resultados, digamos, a las necesidades y fortalezas. Y hay los antecedentes, que también dan como una base a nuestro proyecto pedagógico. En la etapa 2, se plantea la propuesta y se implementa. Y en la fase 3, ya es la confirmación de que sí o no funcionó nuestra propuesta. En todo el modelo pedagógico, estamos trabajando con el constructivismo y retomamos al autor Mario Carretero, que nos habla de que el constructivismo se basa en el aprendizaje significativo, que también tiene una relación con la motivación intrínseca y extrínseca. Entonces, es lo que el niño lo motiva de sí mismo a hacer una tarea y lo que el ambiente educativo, el ambiente escolar, lo motiva para llevar a esa tarea o a esa meta. También nos hablaba de la interacción social y la interacción con sí mismo. Bueno, entonces ya les voy a hablar un poquito más de la propuesta pedagógica, que es donde más se retoma el modelo pedagógico y así los puedo dar como una relación de ambos. Dentro de la propuesta se diseñó, implementó y evaluó una serie de actividades. En estas actividades se quiso hacer una relación con un trabajo que se llevaba al colegio, que es sobre la granja. Igual hay otras actividades que también se tuvieron en relación con lo que se trabajaba dentro del aula para que no hubiera un desligamiento de temáticas con los profesores y con nosotros. Dentro de ellos, pues les voy a contar más o menos la actividad, una de las actividades, que es la del zapito. Lo que se inició, lo que yo les conté, primero se hizo una serie de actividades con los diferentes lenguajes. Entonces, al terminar todos los lenguajes, vimos que el lenguaje que más les gustaba o motivaba a los estudiantes eran las artes plásticas. Entonces, cuando vimos que eso era así, entonces diseñamos las diferentes actividades. Cuando se diseñó la actividad del zapito, se hizo con el fin de desarrollar los diferentes dispositivos básicos de aprendizaje. Entonces, teníamos que desarrollar percepción, atención, memoria, concentración y motivación. Entonces, al iniciar la actividad, se inició con una canción. Lo que esa canción hizo fue motivar a los estudiantes e interesar en la temática que se iba a ver. Después de hacer eso, se le mostraban los estudiantes, se hablaba sobre el zapito. ¿Qué conocían de los sapos? ¿Dónde vivían? ¿Cómo era su ambiente? ¿En qué reino animal se encontraba? Cuando eso ya estaba, entonces ahí encontrábamos lo que es la memoria. La memoria a los conocimientos que ya poseían y que tenían y que podían traer en ese momento. Después, se le mostraban los materiales. En los materiales se hace una resignificación de materiales. Una resignificación de materiales es mostrar, digamos, el tubo de papel y ver que el tubo de papel tiene otro significado o otro uso. Entonces, si yo con el tubo de papel puedo hacer un zapito o puedo hacer una cebra, cualquier tipo de animales, nosotros hicimos un zapito porque pues era como la temática que estábamos trabajando. Una aclaración es que se trabajaba la misma actividad en los seis cursos de preescolar a segundo, pero se hacían modificaciones en cada una, pues digamos, por curso. Entonces, en la resignificación también se trabajaba la percepción, porque tenían que ver los materiales, digamos, el papel, las formas, el color, en qué, en qué podía, digamos, si tenían foamy, cómo lo podían utilizar dentro del sapo, si tenían papel iris, en qué parte iba, los colores que un sapo tiene y las diferentes formas. En la concentración y en la atención también era cuando las docentes daban como una instrucción para que se realizara el sapo. No se daba el paso a paso de la rana, pero sí se seguían como las instrucciones de la docente en formación. Y para finalizar, todos mostraban su producto artístico y le daban un nombre al producto artístico y le daban el ambiente, lo que les decíamos, y empezábamos dentro del aula a hacer ese mismo ambiente. Entonces, esto también desarrollaba la memoria de las que ya les había hablado. Entonces, si ustedes notan con cada una de las actividades, se desarrollaban los cinco dispositivos, pero empezando con la motivación. Si la motivación se perdía en algún momento de la actividad, esta pérdida es significada. Cada actividad tenía un objetivo pedagógico que al finalizar tenía que ser cumplido por nosotros los docentes en formación. Para sintetizar esta información, nosotros empezamos a hacer un cuento. Entonces, ¿de qué se trata el cuento? Cada actividad tiene un inicio, un nudo, un desenlace. Entonces, al finalizar, nosotros hacíamos una narración literaria en la que los docentes en formación nos sentábamos a ver los diarios de campo de todos y empezábamos a escribir lo que había pasado. Entonces, esta narración literaria va a quedar como una orientación pedagógica dentro del colegio. ¿Para qué? Para poder desarrollar las mismas actividades con los niños o unas actividades adaptadas. Lo que nos ayuda a desarrollar los dispositivos básicos de aprendizaje y a dar a los docentes una herramienta de trabajo. El arte, nosotros siempre lo vimos como un mediador y no como una herramienta. Entonces, el arte es el medio por el que podemos realizar esos procesos de enseñanza-aprendizaje. Ya mi compañero Sergio les va a contar más sobre el cuento. Bueno, entonces, la idea con el cuento, como ya lo dijo mi compañera Natalí, es que la... ¿cómo es que dices tu carito? El cintesis, la recolección de los datos y eso lo hicimos por medio de un cuento. Cada cuento plasma como lo que nosotros observamos en sí de esa actividad, las experiencias que tuvieron los niños, los docentes de la institución y nuestra experiencia como docentes participantes. La idea es que yo les voy a leer el primer capítulo, que es como el que nos da la génesis de los otros capítulos, el inicio, porque este primer capítulo que tengo acá se desprende en todos los otros capítulos. Cada capítulo, como ya lo dijo Natalí, es una de las actividades que nosotros realizamos en la institución. Hay que tener en cuenta que en la narrativa aparecen tres grupos, tres personajes. Entonces, un personaje corresponde a los docentes de la institución, otro corresponde a los estudiantes y otro corresponde a nosotros como docentes en formación. Entonces, voy a empezar con el capítulo 1. Capítulo 1. En un futuro no muy lejano, en la luna cibatina, en la villa de Pablo Neruda, vivían un grupo de seres místicos conocidos como los bogos y los camurianos. Los camurianos eran distinguidos por su conocimiento legendario y místico, adquirido por la experiencia, trayectoria y travesía a lo largo del universo, y los bogos se identificaban por ser una tribu emergente que estaba iniciando su exploración cósmica. Tanto la tribu de los camurianos como la tribu de los bogos tenían un líder. El líder de los camurianos, llamado Agro, contaba con más de un siglo de experiencia y era un gran guía, que pretendía llevar a los bogos por la senda del conocimiento, teniendo en cuenta sus necesidades e intereses de aprendizaje. Sin embargo, en algunas oportunidades no lograba cumplir su objetivo. En la tribu de los bogos, Egna, por ser discípula de Agro, era quien lideraba y tenía como función informar a él sobre las necesidades e intereses de aprendizaje que se presentaban en su comunidad, para que determinara qué labores eran las más adecuadas para conducirles por la senda del conocimiento. Sin embargo, Egna, al momento de dirigir las labores propuestas por Agro para ser realizadas diariamente, mostraba bajos niveles de atención, concentración y memorización. No cumplía con sus obligaciones y constantemente se le notaba desmotivada. Además, solía tener un comportamiento agresivo con los demás bogos, a quienes saturaba con órdenes confusas, creando cierto malestar en la tribu. Por lo que cuando los bogos no comprendían los preceptos impartidos por Egna, acudían a su hermano Atán, un ser respetuoso, solidario y amistoso, quien no compartía la forma de actuar de su hermana y daba a las labores otro significado, entendiéndolos como indispensables para el progreso de la tribu. Un día, en la mañana, Atán, cansado de ver cómo Egna lastimaba a los bogos durante las labores diarias, decidió contarle todo lo que sucedía a Agro, quien en la noche, junto con su tribu, resolvieron quitarle a Egna el poder que tenía sobre los bogos. Así, los camurianos y los bogos se encontraron envueltos en una gran batalla estelar, ya que Egna no reconocía la importancia de la sabiduría de los camurianos y había transmitido ese pensamiento a su comunidad, razón por la cual fue necesario buscar la ayuda de un grupo de seres sabios intergalácticos conocidos como los altos, los cuales tenían el don de recorrer el universo y darle solución a las guerras de poder entre líderes de diferentes tribos. En el momento que los elfas arribaron a la villa de Pablo Neruda, observaron con su lente ultravioleta el gran conflicto que existía, una atmósfera oscura y turbia ocasionada por la desmotivación que Egna había sembrado en los bogos para atender, memorizar y recibir el conocimiento transmitido por los camurianos. A partir de estas dificultades, los sabios decidieron que era momento de realizar un ritual de iniciación con Egna, el cual le permitiría ascender a un nivel superior de comprensión para guiar a su tribu y realizar una exploración espacial donde tuvieran un acercamiento directo con el conocimiento. Dicho ritual consistía en dar a cada uno de los bogos un huevo de dragón, el cual luego de asignarle ciertas características físicas y comportamentales con la ayuda de ciertos materiales mágicos, debían cuidar llevándolo a todos lados mientras realizaban una bitácora de las experiencias vividas con él y el proceso de su evolución. Durante el ritual de iniciación, Egna vivió nuevas experiencias al ver las habilidades y destrezas que poseía. Tomó su huevo con un gran cariño y con mucha cautela comenzó a hacer uso de los materiales mágicos. Escogió para cubrir su huevo dragón los frutos de los árboles de papel del planeta de papel y los dividió en pequeños trozos. Luego los sumergió en un viscoso colbón y los comenzó a adherir a la superficie de su huevo hasta que éste quedase formado de papel. Seguidamente lo dotó de ojos para que pudiera ver el maravilloso paisaje de la villa, de una pequeña nariz para que se deleitara con los olores de las flores y la naturaleza, de una gran boca para que se extasiara con los múltiples sabores y de amplias extremidades para recorrer las lunas y batinas y, por qué no, las demás galaxias. Al terminar con su creación, Egna notó que había puesto en él sus mejores virtudes y características y sintió satisfacción, pero había estado tan concentrado durante el ritual que ni siquiera notó cómo los bogos habían seguido todos y cada uno de sus pasos durante la elaboración del huevo dragón. Egna comprendió ese día que tanto ella como su comunidad habían tenido por medio de la creatividad y el arte la oportunidad de expresar sus sentimientos. Esa noche, cada bogos ubicó cerca de su lugar de descanso el huevo dragón y pensando en los rituales venideros conciliaron el sueño, mientras los alfas hablaban sobre los altos niveles de motivación que la tribu de los bogos habían presentado durante el ritual de iniciación y planearon una ruta por diferentes planetas donde ellos, y sobre todo Egna y Aglo, participaran de una serie de rituales dirigidos a fortalecer sus relaciones de conocimiento. Ya todos escucharon el primer capítulo del cuento, entonces les aclaro un par de cositas. ¿Ustedes saben qué es un arquetipo? Un arquetipo es un personaje que tiene las características de varias personas. Entonces, digamos en el caso de los niños, no podíamos hacer un personaje por cada niño de cada aula. Entonces lo que nosotros hicimos fue, dentro de las aulas casi siempre encontramos a un niño, que es el niño que colabora, que es el niño que siempre lleva los materiales, que siempre está dispuesto a trabajar. Entonces hicimos que las características de ese niño que casi se encuentra en todas las aulas tuviera el mismo personaje. Entonces, dentro de esos personajes encontramos que los niños, para el cuento y para que se contextualicen un poquito más, los niños son los que llamamos los bogos, los docentes en formación, o sea nosotros somos los alfas, las docentes del colegio son los camurianos y Egna es como el estudiante que le digo que recoge las características de varios de los estudiantes del colegio y Aglo es un estudiante niño que también recoge las características de varios de los niños del colegio. Entonces, lo que vamos a hacer es que, por grupos, no tenemos que movernos ni nada, sino pues digamos que con los más cercanos vamos a leer uno de los capítulos del cuento, para que ustedes nos hagan preguntas sobre el cuento o sobre lo que no entiendan de la propuesta o del proyecto. Bien, para comenzar pues al grupo, pues a nosotros nos parece que es una forma muy creativa pues de poder evidenciar lo que ustedes hicieron, pero pues digamos yo tengo una pregunta en cuanto a los lenguajes artísticos que ustedes trabajaron, pues nosotros sabemos que los lenguajes artísticos son muchos, entonces pues me gustaría que ustedes me dijeran que tipo de lenguajes artísticos ustedes implementaron, porque pues en uno de los seminarios que el profesor Andrés Colmenares nos dio, él nos hablaba de muchos lenguajes artísticos y pues en el proyecto nosotros sabemos que no se pueden evidenciar todos ellos, ¿cierto? Entonces pues a mí me gustaría que ustedes me comentaran que tipo de lenguajes artísticos utilizaron y cuáles fueron esos resultados en cada actividad. Y pues mi compañera Neila también tenía otra pregunta, pero pues si era. Buenas tardes, mi pregunta va centrada en cuanto a la investigación, acción participativa. Yo tengo una idea de investigación, acción participativa, ustedes nombran que listo la propuesta va a innovar, va a realizar un cambio en el contexto en el colegio, pero yo quisiera saber en qué momento incluyen a los docentes titulares, pues porque hacen parte del contexto para que se lleve a cabo esa investigación, acción participativa. Para contestar la primera pregunta, los lenguajes artísticos sí son creo que más de 18 lenguajes artísticos. Entonces lo que hicimos nosotros fue en una primera etapa, que fue la etapa de observación, primero fue observación participativa y luego diseñamos, implementamos unas actividades en donde los niños reconocieron esos diferentes lenguajes. Entonces trabajamos en música, danza, teatro, trabajamos los diferentes lenguajes artísticos, pero al trabajar esas diferentes actividades nos dimos cuenta que el interés y la mayor motivación estaba en las artes plásticas. Entonces como yo les comentaba, por eso casi todas y todas las actividades están relacionadas con las artes plásticas. Y el segundo, al inicio también en la observación participativa, se habló con los docentes y al diseñar las actividades, las actividades y hacer las planeaciones día a día, se les preguntaba a los docentes lo que yo les decía, digamos, la relación que tenía con las temáticas que ellos estaban viendo dentro del colegio, además que en las encuestas se les preguntaba qué conocían del arte, cómo veían el arte y cuál era la importancia del arte para ellos. Entonces al ver esas explicaciones que ellos nos daban, las llevábamos al aula y les preguntábamos si veían la relación del arte con nuestras actividades. Además dentro del cuento se evidencia que están los tres personajes que les contamos. Entonces si uno lee, pues tendría que leer capítulo a capítulo, pero en muchos de ellos se habla de los docentes, porque ellos también hacen parte de nuestra propuesta y hacen parte de la comunidad educativa. Y muchas de las actividades tuvieron impacto no sólo en la comunidad educativa, sino en la comunidad, en el barrio. Entonces eso hizo que no sólo los padres, sino los vecinos y todos acudieran, o sea que estuvieran pendientes ahí dentro del texto, pues como que se evidencia eso. Bueno, buenas tardes. Bueno, estábamos comentando con el grupo que sí, realmente es una propuesta muy chévere, muy innovadora, y bueno, teníamos varias dudas. Una de esas, si realmente al leer el cuento, teniendo pues en cuenta el nombre del proyecto, si es decir una línea consecutiva, o sea, si es decir, si al leerlo, digamos, podemos comprender, digamos, un inicio y un desenlace. La siguiente pregunta, pues es relacionada a ustedes, hacen como mucha, o bueno, tienen mucha fuerza el tema de la motivación en el proyecto, ¿cierto? Entonces queremos saber qué hacen en cada actividad, pues para realmente motivar a los niños, porque Natan nos contaba de la ranita, ¿no? Pues que hicieron una canción y todo eso. En este caso era sobre reciclar la actividad, entonces nos interesa saber qué actividades o qué hacían para motivar realmente a los chicos. Cada capítulo es una actividad, pero sí hay un hilo conductor en todos los capítulos, siempre, siempre hay un hilo conductor. El hecho de que cada capítulo esté plasmada una actividad que se realizó, pero todo, todo, todo el capítulo tiene un hilo conductor. O sea, si tú lees el primer capítulo y lees el último capítulo, te vas a dar cuenta que todo tiene una relación. Sí, tiene un principio, un final, entonces se lo aceptó. Y ya. ¿Sí? ¿Quedó claro? ¿Sí? También el cuento da la garantía de que si tú lees el primer capítulo y lees el tercero, vas a comprender. ¿Por qué? Porque cada una de las actividades era la aventura a un diferente planeta. Entonces, si tú lees un solo capítulo, te vas a dar cuenta que es una aventura, que es una... Entonces, con un solo capítulo tú te encuentras una parte del cuento. Entonces, también puede haber que se puede leer el cuento por capítulos de forma individual. Pero pues el hilo conductor obviamente se encuentra cuando en el primer capítulo tú encuentras que se desarrollan quiénes son los personajes, dónde se va a hacer, cómo se va a hacer. Y al final se ve que todo el transcurso de estas vivencias en los diferentes planetas. Entonces, sí hay un hilo conductor, pero también se puede leer por capítulos. Por eso pues también tienen la facilidad de poderles entregar a cada uno un capítulo. Porque si hubiera un hilo conductor, de pronto se hubieran perdido en alguna parte. Y por eso también la relación de ver el primer capítulo, que lo conocieran y supieran como qué personajes se identifican. Buenas noches. Respecto a tu pregunta relacionada con la motivación, efectivamente nuestra propuesta pedagógica está toda dirigida a desarrollar niveles de motivación en los estudiantes para el desarrollo de los demás dispositivos de aprendizaje. Frente a esa actividad, a todas las actividades, pero específicamente a esa actividad, lo que nosotros buscábamos era presentarles experiencias inodoras a los estudiantes por medio del uso de diferentes materiales para desarrollar la motivación en los estudiantes. Entonces, cuando hablamos de la resignificación del material y del reciclaje como tal, allá en el colegio los chicos no tenían una concepción diferente de que la basura era basura. Entonces, en el momento en que tú le presentas que, como decía Nata, que un tubo de papel higiénico puede ser utilizado para expresar y para comunicar un sentimiento o una emoción, los estudiantes de una se vinculan. Esa actividad la realizamos en grupos, fueron grupos más o menos de tres, cuatro estudiantes. Lo que hicimos fue llevarles material reciclable y decirles, bueno, ustedes tienen este material y deben crear un personaje, un personaje específico y crear unas características, crear un planeta, un nombre, una cantidad de cosas. Entonces, los estudiantes cuando tienen un material totalmente diferente al cual están acostumbrados a trabajar, se desarrollan niveles de motivación altos. ¿Sí? ¿Respondo? Siguiente grupo, por favor. Buenas, buenas noches. Señora. Teníamos, pues, nos surgieron varias preguntas a partir del cuento. Pues, igual no falta motivarlos y en su trabajo me ha parecido muy bonito lo poco que nos han expresado en estos momentos. Igual, pues, si siguen el hilo de todo el cuento, en cada capítulo, pues, me ha parecido muy interesante. Pero, pues, quería hacerles varias preguntas. Una de ellas es, ¿cómo evidenciaron los dispositivos básicos a través del cuento? ¿Cómo los evidencian? Y, ¿cómo aplicaron el arte en el cuento? El cuento en sí es un arte, pero ¿cómo aplicaron el arte en el cuento? La siguiente. ¿Cómo se evidenciaron las conclusiones que ustedes sacaron en el cuento? ¿Sí? Tengo la final del cuento y, pues, no sé, de pronto es por el enlace de los otros capítulos, pero, pues, no sé ustedes cómo en este cuento, ustedes cómo evidencian las conclusiones que ustedes sacaron de cómo se pudieron aplicar los dispositivos básicos. Y la otra es cómo aplican el modelo que ustedes dijeron que era constructivista en el cuento. Gracias. Bueno, ¿cómo se evidencian los dispositivos básicos en el cuento y cómo se evidencia el arte en el cuento? Listo. Durante la construcción, durante el desarrollo de las actividades, como decía Nata, para la construcción del cuento se revisan todos los diarios pedagógicos que desarrollamos. En esos diarios pedagógicos se hace como una visión de cómo a partir de cada una de las actividades es posible desarrollar los dispositivos básicos de los estudiantes. Cada capítulo cuenta como de una forma muy fantástica la forma en la cual los estudiantes se vinculan con el desarrollo de la actividad. Ahí no se va a encontrar concretamente que es como la memoria lo que se desarrolló, la concentración lo que se desarrolló, la percepción lo que se desarrolló, sino que es de una forma un poco, un poco no, muy fantástica en la cual se expresa. Cada capítulo tiene un anexo, en ese anexo, el último capítulo no lo tiene, pero tiene un anexo. En ese anexo se hace mención a la actividad, se hace mención a la actividad a partir de la cual se hace la construcción del cuento. Ahí se menciona el objetivo pedagógico que se quiere conseguir con la actividad, los dispositivos básicos que se van a desarrollar y los materiales que se van a utilizar. Y la vinculación del arte con la construcción del cuento es cómo las experiencias de los estudiantes facilitan la construcción de la misma narrativa. ¿Sí? ¿Respondo? No te entiendo la pregunta. ¿Cómo se da cuenta del arte dentro del cuento? ¿Sí? Exacto, o sea, el cuento en sí mismo, su construcción es una expresión artística y dentro del cuento el arte es evidenciado por lo mismo que te digo, o sea, cada una de las actividades desarrolladas son expresadas en un lenguaje un poco mágico, un poco fantástico, surrealista y en muchos de los capítulos se expresa cómo los estudiantes se vinculan con, digamos, en uno de los planetas el planeta, el de la flor, entonces el de la flor, se muestra todo un contexto, se muestra un planeta concreto donde están ubicados los personajes los cuales se desarrollan a lo largo de la historia y cómo los elementos que se encuentran dentro de ese mismo contexto favorecen la expresión de los estudiantes la expresión artística de los estudiantes, cómo ellos cogen los elementos de ese mismo planeta que nosotros ubicamos dentro de un contexto para expresar. No sé si responde. ¿Y cuál es la siguiente? ¿Me permites tu capítulo? Tú tienes el último. ¿Me lo permites, por favor? Bueno, para que todos tengamos como un conocimiento del último capítulo que se vincula con el inicio del cuento lo voy a leer. Capítulo 9, el recorrido final. Luego de haber visitado tantos lugares maravillosos, los bogos, los camurianos y los alfas se encuentran en un plácido lugar ubicado en la luna cibatina, cercano a la villa de Pablo Neruda. Los viajes han terminado y los únicos que lo saben hasta el momento son los alfas quienes a lo largo de la travesía han ofrecido a los bogos experiencias mágicas llenas de colores, formas, sabores, texturas, sonidos con un solo fin el de reducir los problemas que presentaba en la tribu meses anteriores cuando en la villa existía una atmósfera oscura y turbia ocasionada por la desmotivación que Edigna había sembrado en los bogos que les impedía atender, memorizar y generaban desconfianza en los sabios conocimientos que los camurianos querían ofrecer a la tribu emergente. Se encontraban todos reunidos en aquel lugar cuando de repente los alfas se dirigen a los camurianos y a los bogos y esta vez sin la intención de ofrecerles una nueva aventura de conocimiento sino con la noticia de su partida a otro planeta donde su guía en el campo de saber fuera requerida ya que los viajes intergalácticos hechos con estas dos tribos habían solucionado en gran medida los problemas que los aquejaban dejando en sus manos las herramientas de exploración de sentidos y sentimientos necesarios para superar posteriores dificultades. Los camurianos y los bogos al darse cuenta de la partida de los alfas inundados de una gran nostalgia les agradecen por haber enseñado a ver el mundo de distintas maneras, con diferentes experiencias, por él le colora la vida y hacerla maravillosa por medio del arte como un lenguaje que pocos entienden disfrutan entre sí compartiendo con los demás. Luego de esto los alfas recogen sus pertenencias, dan un abrazo a cada uno de los bogos, se suben a la nave intergaláctica y desaparecen de la luna cibatina. Aquí se realiza a grandes rasgos un esbozo, no esbozo o no, como se da a entender que los problemas que se presentaban al inicio cuando mi compañero Sergio leyó el primer capítulo donde los estudiantes se encontraban totalmente desmotivados, no querían seguir como los mandatos que les daban los camurianos, donde Igna, que es como nuestro personaje principal, es el arquetipo del cual les hablaba Nata, generaba como en los otros. Ese arquetipo es muy significativo para nosotros, ¿por qué? Porque este personaje muestra a ese estudiante que en unas actividades se vincula y en otras actividades no quiere hacer absolutamente nada. Entonces, ese estudiante es como ese líder de los demás. Entonces, se muestra que Igna al final consigue efectivamente vincularse de las actividades que se presentan y que se deja como una herramienta, como un conocimiento dentro del lugar al cual ellos pertenecen para seguir con los procesos de conocimiento. El capítulo final no muestra, digamos como los otros que sí muestran cómo se desarrollaron las actividades. Entonces, de pronto también por eso debe ser. Pero entonces, cuando se está hablando de alguno de los capítulos, les voy a poner el ejemplo de la oveja, al final del capítulo de la oveja, se demuestra que los niños consiguieron hacer la oveja, que se consiguió que los dispositivos básicos de aprendizaje se desarrollaran, que se consiguió que los docentes en formación y los docentes titulares tuvieran una relación. Entonces, de pronto yo creo que fue por el capítulo que te correspondió que no está como... Sí. ¿Cuál era la otra pregunta? ¿Cómo se explica el modelo en el cuento? El modelo dentro del cuento... Bueno, hay dos cosas. El cuento es una construcción que realizamos nosotros a partir de las experiencias que vivimos con los estudiantes. Entonces, el modelo pedagógico se evidencia de dos formas dentro de la implementación de la propuesta pedagógica. Una, a partir de las experiencias que nosotros les brindamos a los estudiantes en cuanto ellos se vinculan dentro de su proceso y generan diferentes estrategias para la realización de las actividades. A partir del reconocimiento de sus habilidades, tanto motrices, porque el estudiante debe reconocer sus habilidades motrices para vincularse dentro de una actividad que vincula elementos plásticos y cognitivos también. Bien, dentro de la construcción del cuento es posible como dar cuenta de que se le presenta a los estudiantes, de que se muestra un... ¿Cómo decirlo? De que se muestra un contexto, de que se muestra un espacio donde los personajes que allí se encuentran vinculados están en una construcción de su conocimiento a partir de la guía que les dan los... en este caso los alfas, que somos nosotros los docentes en formación. Iba a decir otra cosa. El modelo pedagógico también se vincula, como decía mi compañera, nosotros tomamos dentro del modelo pedagógico Mario Carretero. Mario Carretero nos habla desde una motivación intrínseca de una motivación extrínseca. Entonces, en ese sentido, la motivación es un eje que regula toda nuestra práctica pedagógica y todas las actividades que desarrollamos con los estudiantes. Pero sí... ¿Te quedó claro? ¿O tienes más preguntas? La profe tenía una pregunta. Yo tenía una pregunta con respecto a la conclusión, siempre en el capítulo 9. Entonces, ustedes ya concluyen todo lo que hicieron durante este mes a través de los medios. Hablan algo... Tú dijiste algo de la... Es como una herramienta que va a quedar. Mi pregunta es ¿cómo la van a continuar desarrollando los docentes, sus estudiantes? Dejan el cuento, pero bueno. ¿Puede llegar otro grupo, otro grupo de compañeros de ustedes, retomar esta propuesta, continuarla? ¿Cuál es la posibilidad? Uno. Dos. ¿Cómo sería el proceso de continuidad si no llega ningún otro grupo de estudiantes al colegio? ¿Cómo lo continúan los profes? ¿Cómo siguen ese proceso del arte a través del cuento para no dejarlo perder? Ustedes, aparte de trabajar con los profesores, con los cuentos, han hecho otros tiempos de trabajo con ellos, no sé, capacitaciones, sensibilización, no sé, ¿qué ocurre ese mismo de actividad para que ellos continúen en este proceso y no lo dejen perder tanto ellos como los niños? Bueno, a tu pregunta, profe. El cuento... La construcción, el desarrollo de las actividades, como explicó mi compañera Nata, fue en gran medida un trabajo en conjunto con los docentes. Los docentes, como que... como que no. Los docentes estaban vinculados dentro del proceso que nosotros estábamos desarrollando. Entonces, ellos nos decían, ¿cómo no? Bueno, al principio, estaban súper resistentes, muy resistentes al trabajo que nosotros íbamos a implementar con los estudiantes. Pero poco a poco los docentes se fueron dando cuenta que efectivamente el arte es un medio para facilitar una cantidad de procesos en los estudiantes que favorecen los procesos de enseñanza-aprendizaje. Cuando los docentes se dan cuenta de eso, nos dicen como, bueno, está bien, nosotros nos vamos a vincular de sus actividades. Muchos de nuestros docentes, cuando nosotros empezábamos a realizar las actividades, estaban inmersos dentro del proceso. No era que el docente se fuera. O sea, sí, llegaron los practicantes y me voy a ir a hacer otra cosa. No. Muchas veces, no voy a decir que en todas porque sería una mentira, pero en muchas de las actividades nuestros docentes se encontraban vinculados. La idea de que el cuento, aparte de que fuera un relato fantástico, tuviese cada uno de sus capítulos, la orientación pedagógica como tal, del objetivo, del dispositivo básico que se quería desarrollar, de la metodología, de los materiales, es para dejarle a los estudiantes, a los docentes, y en este caso tú que lo planteas, a los próximos practicantes que lleguen a la institución, un eje regulador a partir del cual se puede ver cómo es posible utilizar el arte como una estrategia pedagógica para favorecer los procesos de enseñanza-aprendizaje. En el caso, digamos, del capítulo que nos mencionaba Milena, que es el del reciclable, entonces, se presentan las orientaciones como tal, a partir de la cual las personas que van a llegar a la institución pueden realizar modificaciones guiándose por el trabajo que ya se realizó, porque ya nos dimos cuenta nosotros dentro de nuestra investigación que son este tipo de actividades las cuales atraen la motivación de los estudiantes. Yo complemento lo que hizo mi compañera. Otra cosa que ayuda a que el cuento siga es que nosotros hicimos adaptaciones a cada una de las actividades. Adaptaciones en cuestión de qué? Cuestión de edad, de que esas actividades pueden pasar por un niño de preescolar hasta un niño de quinto. Con las adaptaciones, porque no es lo mismo pasar el material digamos un material a un niño de quinto que a un niño de preescolar porque obviamente el reconocimiento de materiales es mucho más amplio en un niño de quinto. Otra cosa es digamos las adaptaciones para las personas con discapacidad. Si llega una persona al aula una persona con discapacidad y la profesora tiene esa adaptación para hacer la misma actividad con el niño con discapacidad o sin discapacidad. Esas adaptaciones van dentro de esto. Están como anexos pensamos ponerlas. Y digamos que otra cosa es que digamos al ver lo que decía mi compañera de que trabajamos de mano con el profesor en muchas ocasiones ellos se dieron cuenta que con mis actividades tradicionales como docente titular hay muchos niños que no trabajan no trabajan entonces para ellas es el niño que no lo meta a la actividad sáquelo de la actividad o simplemente póngalo a hacer otra cosa pero en las actividades artísticas eran los niños que más trabajaban los niños que primero terminaban los niños más motivados entonces eso también desarrolló en las profesoras la motivación en cuanto al arte y el llevar estas actividades digamos a otro nivel las actividades no siempre tienen que ser digamos en el caso del huevito el pollo ¿si? puede ser una vaca pueden ser diferentes personajes pero entonces lo que pueden hacerse ahí es lo que yo les decía una relación con digamos con los temas que se están tratando en clase entonces el cuento da una herramienta para que eso lo trabajen por medio de esas actividades o sea no es digamos que tiene exacto tienen que ser el sapo ¿no? pues si la profesora está trabajando los momíferos pues puede trabajar la vaca entonces es como eso como la relación que se puede hacer el cuento si obviamente se va a quedar como nosotros estamos pues como ustedes lo leyeron y está en construcción pero entonces lo pueden adaptar y igual están las adaptaciones para las diferentes edades y para las personas con discapacidad entonces vamos a escuchar las conclusiones de parte de mi compañera del proyecto Buenas noches ¿se escucha? Buenas noches ¿se escucha bien? Bueno un poco de las conclusiones que tenemos de nuestro proyecto del PP3 es que el proyecto permitió el reconocimiento que tiene el arte como un elemento como un mediador para para esos procesos de enseñanza aprendizaje llevando así el desarrollo de los dispositivos básicos de aprendizaje eso fue una de las conclusiones a las cuales llegamos de nuestro proyecto para eso se tuvo en cuenta lo que pues ya había mencionado un poco mis compañeras que fue primero identificar las necesidades y las fortalezas pedagógicas y a la vez artísticas que se encontraban en la institución y el reconocimiento de los intereses artísticos igualmente pedagógicos de los estudiantes incluso de los mismos docentes a través pues de estos intereses que que se lograron identificar es de donde sale o surge lo que es ya la propuesta pedagógica que ya hemos hablado pues bastante de eso estas actividades lo que hicieron fue promover en cada uno de los estudiantes la capacidad creadora dando así al desarrollar esa capacidad creadora cada estudiante se logró también promover y era algo que se pretendía era dar soluciones a alguna de las necesidades que se encontraban en la institución o alguna de las necesidades o dificultades que se encontraban en la institución esto también favoreció que los estudiantes tuvieran como más participación en los diferentes contextos o esferas en las cuales se desenvuelve pues cada niño ya sea un contexto educativo un contexto familiar o algo ya muy social muy a la comunidad igualmente como se desenvolvían en las relaciones de estudiante estudiante docente docente estudiante docente y pues viceversa también se reconoció la relación que existe o que hay entre como la relación o correlación que existe entre los estudiantes y docentes en los cuales ambas partes expresaban sus sentimientos o emociones a través del desarrollo de cada una de las actividades haciendo pues uso de los recursos disponibles que había que en este caso fue lo de resignificación del material pintura papel o sea todo el material que nosotros pudiéramos tener a la mano para trabajar con los estudiantes se tenían en cuenta y ya lo que habían mencionado también se logró pues y se evidenció el desarrollo de las habilidades motrices y cognitivas que mencionaba mi compañera Carolina entonces pues esas son algunas de las conclusiones con las que pues ha llegado lo que ya es en sí el proyecto no sé si ya tengan si ya les aclaró más sus dudas o surgieron más señora ¿señora? ¿qué es eso? ah ya nosotros tenemos una pues una de nuestras evidencias es un video que logramos realizar antes de terminar nuestra práctica pedagógica en la institución y pues es el video que vamos a ver a continuación ya cuando se termine pues el video si surge alguna duda o alguna otra sugerencia pues estaremos atentos a y la y y y y y y y y y Mi nombre es Cristina Marcella Díaz, soy licenciada en educación preescolar y lectora del Estado Transición 1. Mi nombre es Cristina Marcella Díaz, soy licenciada en educación preescolar y lectora del Estado Transición 1. Mi nombre es Cristina Marcella Díaz, soy licenciada en educación preescolar, y lectora del Estado Transición 1. Mi nombre es Cristina Marcella Díaz, soy licenciada en educación preescolar y lectora del Estado Transición 1. Mi nombre es Cecilia Mercedes Sánchez, soy licenciada en básica plenaria de la Universidad Adriana y directora del curso 201 con 24 niños. Se ha convertido en este año el miércoles un día totalmente diferente, un día en que los niños lo aseguran cada vez que se llega el viernes ya empiezan a decir el miércoles vienen las profesoras y las actividades han sido totalmente diferentes. Acolidas por los niños. Los niños los acrobacen con demasiado amor, con demasiada concentración, con demasiada ternura, con ciertas cosas. Las actividades que les han reflejado en ellas son mucha creación de valores y han adquirido ese amor por el reciclaje, por el que ellas trabajan con ese material, el cual les enseña a nosotros que todos les podemos dar un servicio. Los niños los acrobacen con los niños. 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 Mamá, pero dejamos subir a mi pastel de papel verde para hacer el pastel de mi pastel de milagros. ¿Qué es lo que se llama? No, 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 no. Mi nombre es Gloria Hermosa Guevara, yo trabajo en esta institución, Estudié la licenciatura en la educación preescolar, hice especialización en enumática, trabajo hace 12 años acá con el hogar de transición. Actualmente tengo transición 002, la universidad pedagógica se ha vinculado con nosotros en un proyecto que trabaja sobre todo en las artes. Hemos evidenciado que los chicos que vienen y chicas de la universidad trabajan con gusto, con agrado, vemos como los niños se han fortalecido en la parte artística, sobre todo en las manualidades que van enfocadas a la naturaleza. Se ha trabajado mucho el proyecto con animales, que ha sido de una vez de un estupendo trabajo con ellos, mucho agrado. También vemos como han crecido los chicos que han venido y las chicas, porque al principio se creían un poco inseguros, pero a medida que han hecho actividades y con la seguridad de sus profesores y la ayuda de nosotros como docentes de planta han crecido, se han fortalecido, nos han traído ideas y pienso yo especialmente que ellos también se han enriquecido por las sugerencias que nosotros les hemos traído y con el mismo trabajo que uno evidencia con los niños, cómo se enriquece en cualquier actividad. ¡Gracias! 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 jadi más de raceson, ¡ tramitaregada! ¿Y después de que la gente salió, no seuckt, de que la gente salió? ¿Alguien quiere hablar? ¡No! Como… Imbren que landfill, Las instituciones de las profes y el hecho de que ellas den cuenta de que lo que nosotros desarrollamos en la institución educativa favorece los procesos de los estudiantes, es también un aprendizaje para ellas, porque como yo les decía en un primer momento, inicialmente ellas tenían una actitud muy resistente frente a nuestro trabajo. Y el hecho que al final del proceso ya nos digan como, oiga si el arte sirve para que mis estudiantes estén más atentos durante las actividades, el arte sirve para que mis estudiantes desarrollen ciertos elementos perceptivos, el arte sirve para que mis estudiantes se comuniquen entre sí, yo creo que en ese momento y en ese sentido es un aprendizaje para ellas, porque se dan cuenta que el arte es un medio y es una estrategia pedagógica que favorece los procesos de enseñanza-aprendizaje, asimilar de que ellos lo tienen y lo ponen en el punto de los niños. ¿Qué cuesta decir sí? ¿Qué cuesta decir sí? Con el trabajo que hicieron los estudiantes de la pedagógica, aprendimos, no sé nombre, como aprendimos, aprendimos que esto sirve para ellas, o bueno sí, yo aprendí con el centro de la aula que el arte sirve para estudiar esto, ¿qué cuesta trabajo el docente asumir que a veces se aprende de estudiar? Exacto, y en ese sentido también lo ponen mucho en el punto del niño, el niño está motivado, el niño lo quiera, el niño le gusta el arte, el niño, el niño, el niño, pero lo que te digo, el hecho de que los docentes hayan aceptado como ese papel que juega el arte dentro del desarrollo de los dispositivos, dentro del desarrollo de los procesos de enseñanza-aprendizaje, es un aprendizaje en sí para ellos, porque muchas, una o dos decían que efectivamente los niños estaban más dispuestos para desarrollar las actividades, que los niños desarrollaban su parte perceptiva, yo creo que ese tipo de actividades, la idea es que las repliquen, que las utilicen dándose cuenta de lo que realmente favorece dentro del aula. En mi caso, mi docente era la docente que daba la clase de arte, entonces ella era la que ponía al niño a hacer planas, la que ponía al niño a repasar, y cuando nosotros llegábamos ella nos decía, vengan ustedes, no tienen algo que decirme para que yo pueda hacer hoy en mi clase, entonces el ver que nosotros también le podíamos dar una opción, que también recurría a nosotros como, ya que ustedes están trabajando el arte, yo qué puedo hacer para hacer lo mismo que ustedes, muchas veces también lo hacía porque no tenía nada preparado realmente, pero también ver que acudía a nosotros como estudiantes para ver que el arte es un medio, y que ella podía utilizar el arte de muchas formas, y no solamente poner al niño a hacer planas o a hacer rayos. ¿Alguna otra pregunta? Compañera, si quiere sigue acá, por el micrófono. Bueno, en nuestro grupo tenemos una inquietud en cuanto a cómo se evidencia el modelo constructivista en las actividades que ustedes realizaron. Si nos pudieran ilustrar un poco más, cómo se evidencia el modelo constructivista que ustedes emplearon en las actividades que realizaban los chicos. Y lo otro es, pues es que no estuvimos en la primera parte, entonces no comprendemos todavía si nos pueden retomar cuál fue la finalidad de la construcción de este cuento, y si este cuento lo van a emplear después, o sea, va a ser accesible a los niños con los que ustedes trabajaron. Y cómo es el acceso de los niños al léxico, cómo es la contextualización, cómo ustedes contextualizaron a los niños en el léxico que emplearon en el cuento, si fue que los chicos accedieron a este cuento. Es que no comprendemos esa parte. Bueno, como primera medida, el cuento es una herramienta que se le va a entregar a los docentes, para que se pueda seguir implementando en el colegio, no es para los niños. El cuento, ¿cuál fue la del modelo? Bueno, desde carretera, él dice que por primero se tiene que ver lo que el niño conoce posteriormente, de los conocimientos adquiridos con posterioridad, que luego se tiene que planear una actividad, y luego desde la motivación extrínseca e intrínseca que realicen las diferentes actividades. Entonces, no sé si estuvieron cuando les contamos más o menos lo de las actividades, pero nosotros hicimos para planear las actividades, tuvimos que primero ver los intereses de los estudiantes. Segundo, el ver los intereses, entonces, en la motivación extrínseca, es ver qué quiere el sujeto aprender, cómo lo quiere aprender y qué es lo que lo motiva. Y lo extrínseco es como nosotros, como educadores en formación, dábamos, digamos, esos materiales para que los motivaran, el ambiente adecuado para que se realizara la actividad, o el diferente animal o personaje que se estaba haciendo. Desde el constructivismo también se habla de un aprendizaje individual y un aprendizaje grupal. Nosotros también lo trabajamos en las diferentes actividades, haciendo que los niños trabajaran en grupo y de forma individual. Y al finalizar, dar una explicación o una representación de sus sentimientos, pensamientos y emociones por medio del producto artístico, sin importar la estética. ¿Alguna otra pregunta? ¿Te quedó claro? ¿Eso que tú mencionas? Se encuentra, se realiza dentro de las actividades mediante la posibilidad que nosotros le ofrecemos a los estudiantes de explorar los diferentes materiales y de reconocer con qué material se vincula. Digamos, era la posibilidad de ofrecerle una amplia gama de materiales y el estudiante en relación al conocimiento que tiene de sí mismo y de lo que quiere conseguir, por medio de la expresión artística, escogiera los materiales que quería implementar para el desarrollo de la actividad. Muchos estudiantes no tenían manejo, por decir, de las tijeras. Entonces utilizaban otro tipo de técnica para empezar a... para vincularse de la actividad. Y eso hace parte de un conocimiento y de un conocimiento propio que se realiza en relación a una exploración del contexto y del medio. ¿Sí? ¿Qué ambiente se desarrolla? ¿Cuáles son las características de la oveja? Al tener los materiales como el algodón y la pelota de icopor. Entonces ellos empezaron a implementar el pegar el algodón en la pelota de icopor. Obviamente como docentes en formación damos unas instrucciones del manejo del material o de un seguimiento de instrucciones, pero no damos un prototipo. Como no sé si llegaron a ver en las imágenes, hay ovejas grandes, ovejas chiquitas, hay sapos de una humanidad. O sea, todo fue diferente porque no estábamos dando un prototipo final. Porque si damos un prototipo final no estaríamos siendo coherentes con nuestro modelo. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Yo sí quiero aclarar algo. Yo nunca me puedo quedar callada. Y es que el cuento, el cuento es una forma de sistematizar la extraexperiencia y la estrategia pedagógica. Solo es una excusa de mostrar cómo esa forma de cada una de las actividades, X, Y, Z, B, A, ¿sí? Cada una de ellas logró algo. ¿Sí? Entonces, yo soy honesta, los invito a que lean el documento. Porque, de todas maneras, la perspectiva que uno logra aquí es mínima. Y eso que tenemos, ya llevamos casi dos horas discutiendo y ampliando el tema. Uno en una sustentación no alcanza a serlo todo, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la cosa? El cuento, ¿por qué se llama mi cuento? Es el arte. Sencillamente porque fue la forma en que pudieron sistematizar la experiencia pedagógica. Entonces, ¿qué sucede casi siempre con los ejercicios de investigación o de proyecto? Que los convertimos simplemente en algo tan tangible y tradicional como un manual. O unas orientaciones. No, las orientaciones están al interior del mismo documento investigativo, pero esta fue la forma en que ellos y Sergio, ellas y Sergio, lograron sistematizar su experiencia pedagógica. Entonces, por eso al final, uno no entiende ni comprende, pero ¿cómo no terminaban la historia? Pues porque es una sistematización de una experiencia y no es la única. El tema de los materiales sí toma una resignificación, si ustedes se dan cuenta, es el dispositivo que permite llegar a los otros a una construcción única y particular, ¿sí? Nosotros encontramos ovejas grises, blancas, negras, porque ellos son del campo, son rurales, ellos viven ovejas, ellos viven vacas, ellos viven flores. Entonces, ellos hacen construcciones propias, lo resaltaron casi toda la sesión y el material fue una forma en la cual se convirtió una resignificación para mirar los dispositivos básicos de aprendizaje. Es más, solo la motivación, que nos dimos cuenta que los dispositivos básicos no se desligan, o sea, cuando yo logro motivación, ¿qué logro? Pues atención, concentración, senso, percepción, tocar un material es diferente. Y hay algo que también es importante esto y es que las adaptaciones, más bien llamadas como modificaciones o formas que se pueden sugerir para trabajar con cualquier tipo de población, al final realmente no son muchas, porque si tú pones el material, teníamos chicos con discapacidad intelectual y ellos trabajaban, como todos, y no había necesidad. Entonces, las actividades siempre estuvieron pensadas para el funcionamiento de todos y todas, o sea, no hubo ninguna diferencia. Y creo que eso es lo que nos permite. Yo voy a repensar el tema de cómo presentan el tema del cuento, porque sí es lo importante, pero es la sistematización, sí es la forma en que sistematizan la experiencia pedagógica. Y eso es todo. A partir de esto nosotros tenemos unas categorías de análisis, a partir de esto tenemos unas conclusiones, aquí está en un esbozo, pero son unas conclusiones mucho más concretas, inclusive faltó mencionar el rol del educador especial que ustedes la tienen ahí, o sea, cómo el educador especial logró transformar esta forma de visión y es lo que hace que nosotros nos pensemos el arte dentro de la educación especial, que se convierte en ese medio para que los que están dentro del aula, los que no están dentro del aula puedan acceder al conocimiento, que es una de las dificultades que tiene el grupo poblacional con el cual estamos interesados o no. Entonces, el grupo poblacional cuál es, para las personas con discapacidad o sin discapacidad, pero no los podemos sacar del aula. O sea, no estaríamos haciendo un ejercicio de inclusión, sino pura exclusión. Y esto no solo sucede con los niños que tienen discapacidad o no hay discapacidad. Los niños particulares de Cíbate son niños que viven en un contexto complejo, ¿sí? El barrio en el cual viven son difíciles, o sea, si ustedes vean todas las historias que hay detrás de esto, el cuento solo fue una forma de decir, mire, allá hay un caos y logramos medio el caos que se reformará. O sea, sí, las profes solo lo mencionan como en los niños, lo hicieron, pero creo que aquí es donde uno se hace ese análisis de contenido de lo que dicen los otros, ¿no? Cómo inmerso están diciendo, mire, pues sí aprendí algo, pero pues es difícil reconocerlo, porque ustedes son los estudiantes y nosotros somos los maestros, ¿no? Los que llevamos 12 años en la institución y que no queremos que estén acá. Entonces, la resistencia siempre la hubo, al inicio fue muy difícil, la profijo que tenía celos, ella prácticamente no dejaba trabajar a la estudiante al inicio, al final trabajaba con ella, o sea, eso es lo que vemos en la modificación y es ahí donde la investigación, la acción participativa toma relevancia. En cómo ellas primero nos dijeron, aquí el problema es que el arte es la clase de música, no es la clase ni de música ni de danza, sino es la clase de matemáticas, de refuerzos, de tareas, de que ellos jueguen y hagan lo que quieran, pero esa clase se transformó y se volvió en una clase real y verídica, donde ellas vieron que podían aprender sobre la naturaleza, podían aprender sobre las partes de los animales, ahí, con ese ejercicio. Entonces, son como los grandes rasgos que hemos construido, obviamente yo no participé en todo, pero sí he estado ahí detrás del documento y es lo que se permite ver y visibilizar. Entonces, creo que el mayor aprendizaje de esto no es solamente el cuento, sino que es una forma de sistematizar y observar cómo uno puede hacer evidente algo que no es tan sencillo, porque sí, las actividades están ahí, creo que los que leyeron los capítulos 8, ahí está la actividad, pero bueno, ¿y qué pasó con la actividad? Entonces, aquí cuentan qué sucedió con la actividad, es la forma de hacer la sistematización breve y puntual sobre eso, pero pues igual, cuando el documento esté finalizado pueden acceder a él y ahí va a aparecer qué categorías se encontraron, qué conclusiones hay, cómo se dieron, qué pasó, qué se dio, pero la experiencia investigativa los llevó a esto, a buscar una forma de sistematizar ese ejercicio pedagógico. Entonces, no sé si queden claras las dudas o aún surgen más preguntas, porque la idea es que una investigación no debe quedar cerrada, ¿no?, sino que debe emitir más preguntas como las que nos hicieron hoy. Pero creo que la inquietud que tiene Grace es importante, primero porque este espacio tiene esa intención, el espacio del seminario-taller, que esta es la quinta versión, tiene la intención de que los estudiantes se vayan con preguntas, nosotros no esperamos resolver nada, creo que muchas veces nos hemos ido con más cuestionamientos que con los que nos llevamos. Entonces, es interesante que te lleves preguntas y además que quieras conocer el documento, eso es algo positivo para nosotros y nosotras que estamos al frente de la línea, uno dice, bueno, se logró el objetivo que los estudiantes se motiven por buscar más allá de lo que uno tiene que siempre decir y además es no resolver todo. Y adicional, porque el espacio solo quería contar la experiencia investigativa pedagógica, no contar todo el documento porque eso es muy magistral y este espacio no tiene esa intención. Entonces, casi todos los proyectos que han presentado surge lo mismo, cuando los profes los han presentado, hemos tenido aquí al profesor Ramiro, al profesor César, al profesor Andrés Tarcicio, a la profesora Carolina Soler, siempre han hecho el espacio de esa forma para que los demás se vayan con preguntas y se cuestionen, porque si no, pues imagínense todas las respuestas. Entonces, creo que este ejercicio permitió esa dinámica y eso es lo que estamos buscando, que no hayan respuestas sino que se vayan con muchas preguntas y que se vayan con curiosidades para que se interesen por la línea. O sea, esa es la verdad, nosotros estamos interesados en seguir fortaleciendo el proceso que estamos acá. Y lo otro es que, adicional de esto, vamos a tener dos proyectos más en los cuales también van a presentar su experiencia como no sé. O sea, ellos son autónomos en el proceso porque son nuestros conferencistas, ¿sí? Entonces, cuando uno invita a unos conferencistas, uno está dispuesto a que sucedan estas cosas. Entonces, está bien porque si no, no sería interesante, hubiese sido aburrido, monótono. Entonces, creo que esto construye pensamiento y además nos deja memorias muy puntuales sobre cómo podemos seguir y para dónde podemos ir y cuáles son los vacíos que aún nos quedan y qué es lo que tenemos que seguir indagando. La siguiente experiencia que vamos a presentar es el 21 de mayo. Se llama Una experiencia artística desde la escuela construyendo relaciones. Esta experiencia la presentan un grupo de compañeros ese día en la presentación completa. Y la siguiente experiencia y última es el miércoles 4 de junio, que se llama A las ludotecas vamos ya a explorar, jugar y crear. Entonces, son apuestas muy diferentes, son contextos diferentes. Uno está en el barrio, el siguiente va a estar en otro lugar de Cibatec que les van a contar ese día. Y el otro está en la ciudad de Bogotá, en el distrito. No tenemos un solo lugar, sino tenemos diferentes lugares. Entonces, la experiencia lo que invita es a eso, a que nos cuestionen para mirar si no estamos siendo claros en lo que estamos diciendo. Porque es un proceso de construcción pedagógica y creo que estos diálogos nos permiten también verlos aquí a mañana. Las compañeras que el otro semestre estarán en BPI 3 y nos acompañarán como panelistas, también tienen la misma forma de poder estar en ese ejercicio. Entonces, creo que va a ser una construcción muy interesante. Y así los que vienen en BPI 1 y estarán luego en BPI 3 y los que entran de nuevo a seminario con la línea. Entonces, este espacio es para esto, para poder cuestionarnos y hacer unas construcciones y que ustedes mismos las hagan, ¿no? Porque no hay una respuesta única, no tenemos una única verdad. Yo no creo en las únicas verdades, sino creo que las verdades deben ser amplias. Entonces, muchas gracias y los sigo invitando a pensar el arte en la educación especial.